Es sorprendente el desconocimiento sobre una materia tan sensible y que pueda poner en riesgo la seguridad de todos los castellonenses, como se demostró en el Pleno del Ayuntamiento cuando Antonio Lorenzo anunció un nuevo plan de emergencia municipal. Esto elimina de un plumazo toda la estructura existente de planes de protección de la ciudad y es sorprendente que quien ha sido subdelegado del Gobierno desconozca esta cuestión. La emergencia municipal. Esto elimina de un plumazo toda la estructura existente de planes de protección de la ciudad y es sorprendente que quien ha sido subdelegado del Gobierno...